Música Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara Se me acaban las ideas decentes Pa' entrar a tu corazón Me pregunto si hay una forma y decente Para ganar tu amor Cara a cara, un golpe en el ring Me muevo como un Muhammad Ali Aunque digan que he perdido la mente De mente un rubí Lo que yo sentí Sin tu olir me cortabas Y contigo juro no fingí Mientras lo hacíamos Si hay una revolución Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Te mando mi cara Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y tú me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumple con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos, la pasamos demasiado bonita You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es lo que hay Así que see you later, baby, bye, bye Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y te deja todo el sol empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cama Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime qué estás dispuesta a hacer corazón A ver si me voy o me quedo Yo en la noche Chao, chao, chao Ircane Dale, 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 dale